Antes de iniciar, senador presidente, en la sesión pasada al senador Monreal hubo compañeros de la oposición que querían preguntarle y se preguntó si se permitían más preguntas, porque no era un recurso de la propia bancada para tener más tiempo. Yo creo que procedí a haber preguntado hace rato que la diputada Carolina Villano solicitaba hacerle una pregunta al diputado Sandoval. Inicio con mi tiempo. Vinieron los paneaguados a tribuna a decir que hay una posición golpista del Ejecutivo en contra de la Corte, es el colmo de la desvergüenza. O sea, ellos son los golpistas, les queda de reducto el poder judicial y lo están desgastando. No se dan cuenta que la Corte votó primero de que hubiese transparencia, correcto, con una amplia decisión mayoritaria, y luego en la determinación de esta semana fueron seis a cinco, muy divididos, porque lo que están buscando es parar las obras del compañero presidente López Obrador. ¿Por qué les arde tanto que entregue en diciembre el Tren Maya? ¿Por qué les irrita de tal manera, los enloquece, que estemos cumpliendo con los compromisos que el compañero presidente hizo? ¿Y por qué utilizan? Bueno, entiendo por qué utilizan de manera facciosa al Poder Judicial, porque aquí nadie está planteando, nadie está planteando que queremos, que es otro Poder Judicial, porque ese Poder Judicial no sirve al pueblo, porque no imparte justicia. Sí, diputado, senador, perdón. Adelante, ¿con qué objeto, diputado Reginaldo? Adelante, señor diputado Noroña, ¿acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante, un minuto y dos para responder. Y claro que voy a consultar con mucho gusto a la Asamblea. Si se repite el caso de la diputada Carolina Villano o de cualquier otro legislador, con mucho gusto. Esta mesa directiva es flexible hasta donde la ley lo permite. Adelante. Diputado, las últimas decisiones de la Suprema Corte se vislumbra concretamente que son decisiones más políticas que jurídicas. ¿Tú estarías de acuerdo en que van en la ruta de golpear, de detener el avance de la Cuarta Transformación? Gracias. Absolutamente sí. Quieren tirar al gobierno al compañero presidente. Se llama Lofer, golpe de Estado en nombre de la ley. Están usando el Poder Judicial como punta de lanza. A ver, ¿qué hubiese pasado que el compañero presidente López Obrador le mandara a alguna legisladora de la oposición algún WhatsApp como los que le mandó la presidenta de la Gorda Norma Piña al presidente del Senado? No bueno, hubieran dicho violencia política de género, un escándalo que renuncie, cómo es posible, qué insensibilidad. Aquí se burlaron. El senador Armenta aquí estuvo denunciando el hecho con mucha prudencia y se burlaron diciendo, ¿le han pedido disculpas? Pues son de una cachaza y una desvergüenza inaudita. Vinieron a defender a la ministra Norma Piña que no era capaz de eso que hizo y que ya dijo que sí lo hizo. Eso es faccioso, eso es irresponsable, eso no es institucional. Están actuando de manera… saben que no pueden ganar las elecciones. El Estado de México, Vargas Cacique, ahí Paniaguado, de Huizquilucan, amenaza a las compañeras de mercado que si tienen mantas de Delfina les clausura el negocio. El narco en el sur del Estado de México está amenazando que si no votan por Del Moral van a ajustarle las cuentas porque el voto es secreto, pero el resultado de la casilla no. Y dicen que vienen a defender la justicia, no tienen vergüenza, les vamos a ganar a pesar de todas sus patrañas en el Estado de México. Delfina Gómez va a ser gobernadora del Estado de México. Y en el caso del uso del poder judicial se van a arrepentir, primero porque vamos a hacer otro poder judicial, no en un golpismo. Hay que convocar a un poder constituyente, hacer una profunda reforma de la Constitución de 1917, que fue una reforma a la Constitución de 1957, y hay que hacer otro poder judicial. Si el pueblo puede elegir al presidente, que es la máxima responsabilidad pública del país, ¿cómo no va a poder elegir a un juez o a una juez? Pues eso es absurdo que digan que no puede el pueblo, porque le tienen miedo al pueblo. Estoy de acuerdo con el compañero presidente que se debe hacer una consulta. Concluyó su tiempo de respuesta, tiene un minuto adicional en su tiempo ordinario. Bueno, tengo tiempo todavía, aguante el medicamento, aguante al yerberito. Llegó a darle su pócima para que se relaje. Si ahí están pidiendo. Permítame, permítame. Chamán también, a mucha honra, orgullosamente, brujo y chamán, todo lo que me quieran decir, porque son categorías del pueblo, y yo vengo del corazón del pueblo, a mucha honra y a mucho orgullo. Ustedes creen que me ofenden, me ofenden nada. Diputado, senadora Eunice Renata, ¿con qué objeto? Presidente, para ver si a través de su conducto puedo hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Con mucho gusto, acepta la pregunta. Aunque la oposición ya lo quiera silenciar, diputado, a mí sí me gustaría que pudiera darle a conocer al pueblo de México en qué estamos pensando los integrantes de esta transformación. Cuando hablamos de un plan C, no sólo se trata de reformar un poder judicial que evidentemente está cooptado por las cúpulas empresariales, así hay que decirlo, sino… y bueno, pues también ampliar esta posibilidad de que la gente se le pregunte si quiere o no, porque evidentemente no salen a las calles y eso ya es una disertación mía, pero tampoco estoy errada. Pero mi pregunta es, ¿podría ampliarnos esta posibilidad de un plan C? ¿Cómo no? Adelante. El Pasquín Reforma dice, quiere una corte a modo el presidente. No, queremos seguir con el rumbo de la Cuarta Transformación y queremos mayoría calificada para hacer las reformas que el pueblo nos exige y necesita. El compañero presidente usa una lista el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de todas las reformas neoliberales que quedan en pie, dentro de ellas la reforma energética, no sólo eléctrica, que votaron en contra de ustedes, traidores a la patria. Pero por supuesto que queremos un poder judicial no a modo, simplemente que imparta justicia. El pueblo tiene hambre y sed de justicia a secas. El número de ciudadanos y ciudadanas presos de manera injusta es enorme. El número de despojos, el número de atropellos. Bueno, la violencia en contra de las mujeres, mujeres que son… Conozco una compañera de Baja California que fue agredida por su marido, le metió una puñalada que le pasó a un lado del corazón, casi la mata. Allá anda el tipo impune libre porque lo sueltan los jueces, porque dan dinero, porque está torcida la imparción de justicia en nuestra patria. Así es que lo único que nosotros queremos es eso, que el poder judicial sirva al pueblo, no a nosotros, no a nadie. Nosotros no hemos necesitado nunca de bules para nadar. Hemos ido en contra de sus instituciones corruptas y caducas y a pesar de eso les hemos ganado y les seguiremos ganando. Les ganamos cuando el INE lo tenía Lorenzo Córdoba y ese tribunal electoral que vende sus sentencias, que está totalmente putrefacto y le seguimos ganando, seguimos poniendo en su lugar. No necesitamos el control de ninguna institución, pero no vamos a tolerar su actitud facciosa, no vamos a tolerar su comportamiento que no es institucional, no vamos a hacer que no vemos el torcido manejo que están haciendo del Poder Judicial y de su cúpula la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo a insistir, son vergonzosos los mensajes que mandó por WhatsApp la ministra Norma Piña. Eso es indecoroso de su cargo, es un manejo faccioso y corrupto, prepotente, arrogante. Ya se siente el contrapeso del compañero presidente, pero no le llega ni a la suela de los zapatos al compañero presidente. Les duela lo que les duela. Aguanten los argumentos, ya les tocará venir aquí a decir sus mentiras, sus intrigas, sus falsedades, sus tergiversaciones, sus posiciones golpistas, que no se las cree nadie. Debería darles vergüenza. Andan apoyando los paniaguados al PRI en el Estado de México cuando eran contrarios de toda la vida. Ahí van de la manita. Y el PRD, los sepultureos del PRD, haciendo una labor vergonzosísima. Ha concluido su tiempo de respuesta. Gracias. Le queda medio minuto del tiempo ordinario, señor diputado. Muy bien. Tengo a un orador, a un senador que quiere hacer uso de la palabra. El reglamento nos establece dos participantes, dos preguntas. Tengo que consultar a la Asamblea si aceptan que abramos más preguntas. Hace un momento no le pude otorgar el uso de la palabra a la diputada Carolina Villano por el rigor que establece el reglamento. Pregunto a la Asamblea en ese sentido. Bueno, adelante, concluye entonces, señor diputado, por favor. Yo solo comento que les da miedo, porque la sesión, hace dos sesiones, el senador Monreal respondió muchísimas preguntas. Pregúntenme, ahora sí que pregúntenme, no tengan miedo a su medicamento. Ahora sí que díganme lo que me quieran decir y yo me lo receto. Lo que pasa es que les da miedo, los segundos se les hacen larguísimos, se les hace eterna mi intervención, así como se les ha hecho eterno el gobierno del compañero presidente que todavía no tomaba protesta y ya le decían obrador, dictador. Pero bueno, eso estamos viendo, tiempos veremos, Sancho. De cualquier manera, necio el que no ve que el pueblo exige simplemente justicia a secas y que están acabando con la poca credibilidad que tenía el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Síganla usando igual de manera facciosa y lo único que están dando es dándonos más argumentos para que el pueblo vote que hay que hacer una profunda reforma al Poder Judicial. Yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial que verdaderamente sirva al pueblo. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y Vermis Shorts. Activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.